Bien, hoy vamos a estar viendo la parte de fluido dinámica, o sea, de fluidos que están en movimiento. Y bueno, vamos a estar viendo en particular la contribución de un señor que se llamó Bernoulli, así que muchas veces a esta clase se le dice fluidos o Bernoulli directamente. Bueno, vamos a estar viendo tensión superficial, capilaridad, estos dos temas los vamos a ver muy por arriba, es como a veces les digo, hay temas que nosotros tocamos muy de oído, queremos que los conozcan y que existen, pero no hay problemas ni de tensión superficial ni de capilaridad. Así que vamos a estar trabajando con hidrodinámica y con un fluido ideal, con un modelo de fluido ideal, que vamos a estar hablando de qué es un fluido ideal. La ecuación de continuidad, el teorema de Bernoulli y aplicaciones. Bueno, para empezar, vamos a decir qué es un fluido ideal. Nuestro nuevo modelo, ustedes saben que en física siempre trabajamos con modelos de la realidad. Primero, el primer modelo que vimos fue de partícula, después vimos sistema de partículas, después vimos cuerpo rígido, y ahora estamos en fluido ideal. Lo primero que decimos es que vamos a pensar en un fluido incompresible, no es incomprensible, es incompresible. O sea que si yo le hago presión, este fluido no cambia su densidad. O sea, si yo lo aprieto, no agrupa más su molécula, sino que resiste a esa presión. Este es un modelo, así que hay un montón de fluidos que sí son compresibles, nosotros vamos a pensar que todos son incompresibles. ¿Conocen un fluido en particular que tiene nombre y apellido, que es usado en mecánica de autos y que sea un fluido incompresible? El fluido hidráulico. Sí señor, el líquido de frenos, que uno cuando aprieta el freno tiene que transmitir esa presión y convertirla en una acción para frenar el auto, es un modelo, podríamos modelarlo como fluido ideal, en ese aspecto por lo menos como incompresible. No es lo mismo ponerle agua que ponerle ese fluido. Bueno, después decimos que este fluido es no viscoso, y al decir no viscoso estamos diciendo que el roce contra las paredes, si yo soy el fluido estoy saliendo, el roce contra las paredes es nulo. Lo cual es mentira, pero bueno, hay fluidos que son más viscosos y fluidos que son menos viscosos. Los que vamos a estar trabajando son aquellos cuyo roce, cuyo mu, entre comillas, es cero. Y después tenemos respecto del flujo, o sea, de cómo eso está fluyendo, o sea, una cosa es el fluido, la materia que es un líquido, y otra cosa es el flujo, cómo se desplaza ese fluido. Para hablar de flujo vamos a pensar que es estacionario, o sea, que si yo estoy mirando un tubo con un fluido que está pasando y yo lo miro, pasa siempre a la misma velocidad en el punto donde yo me esté parando a mirar. Si yo cambio ese punto, en otro lado puede estar a otra velocidad, pero si yo miro un mismo punto, esa velocidad no cambia. Y por último, el flujo irrotacional, o sea, que no presenta torbellino. Se darán cuenta que estas cuatro condiciones no se cumplen jamás, pero como primer modelo, como primera aproximación a un análisis de un fluido un poquito más real, es bastante bueno. O sea, lo que nos va a dar es una aproximación bastante completa de un fluido. Bueno, entonces, ¿qué hacemos con ese modelo de fluido, de flujo ideal? Para el análisis tomamos un trazado que pensamos que es un diferencial de masa. DM es diferencial de masa. Y entonces decimos, bueno, yo tengo un caño, puede ser un caño que cambia en altura, que no sé, que se estreche. En este caso está como pensado que todo lo que aparezca acá salga por este lado. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay una desviación, no hay un codo donde, un codo no, una bifurcación donde el fluido cambie, vaya para un lado y para el otro. Entonces, ya que no hay fuentes ni sumideros, o sea, no hay algo que me esté sacando masa, lo que voy a decir es que en esta línea de corriente yo puedo analizar cómo es ese flujo. Y todo lo que se desplace de acá, si yo acá me desplacé, vamos a pintarlo un poquito, si yo acá me desplacé y este pedacito de masa, de agua, se corrió para el costado, bueno, el mismo pedacito de agua se va a correr para el costado arriba. O sea, lo que entra por un lado sale por el otro. No hay fuentes ni sumideros. Podemos establecer entonces una línea de corriente. Una línea de corriente es que yo puedo dibujar una línea sin que haya ni torbellinos, ni que se desvíe por otro lado, sino que es una línea única. Entonces, bueno, si hablamos de conservar esa masa, lo que estamos diciendo, estamos hablando de la ecuación de continuidad. Lo que yo estoy diciendo es que si yo tengo un fluido que está entrando a un caño, y que este fluido, acá está dibujado esta parte naranjita, es como que todavía no llegó hasta ahí. Vamos a pintarlo amarillín. Digamos, esta es la parte del caño que todavía no tiene fluido. Si este líquido está avanzando en esta línea de corriente por acá, y se desplaza y llena todo esto, lo que llena de acá es lo que sale de acá. O sea, esas dos masas son iguales. Parece un poco trivial, pero si uno tuviera, por ejemplo, un desvío y un repositorio acá, eso no tendría por qué pasar. Habría como una pérdida acá que se va llenando y después sigue. Bueno, esto no está pasando, sino que toda la masa se conserva. Y si puedo decir que se conserva la masa, entonces puedo establecer que hay una relación entre las velocidades en los distintos lugares del caño. Acá va a haber una velocidad y acá va a haber otra velocidad diferente. Estas dos velocidades son diferentes según el estrechamiento del caño. ¿Esto ustedes lo pueden comprobar de alguna manera muy fácil en sus casas? ¿Hicieron alguna vez un experimento de esto? Cuando le ponen por hacer una manguera, el dedo a la salida. Tal cual, nosotros agarramos la manguera para regar las plantas que están más lejos y la apretamos y el chorrito sale más rápido, por lo tanto tiene mayor alcance. Así que sí, esto simplemente sería una manguera que alguien la está apretando, entonces sale más rápido el fluido. No quiere decir que salga más masa, pero sí que sale más rápido. Bueno, entonces a partir de esto, si nosotros comparamos y decimos que la masa se va a conservar en esas dos situaciones, entre el instante 1 y el instante 2, podemos decir que este desplazamiento tiene una relación, este delta x, tiene una relación con la velocidad que se está moviendo el fluido en cada parte del caño, en la parte más gruesita y en la parte más fina. Y bueno, juntando ecuaciones, juntamos la ecuación de la masa con la ecuación de igualdad de las dos y reemplazando en las ecuaciones 3 y 4 vamos a tener esta igualdad. Lo que estoy diciendo es que la densidad es constante y que yo puedo multiplicar la velocidad por un delta de tiempo, por una superficie 1, la superficie 1 es la superficie transversal. Si yo hago un corte acá y digo, bueno, esta es la superficie 1. Lo mismo acá, bueno, en el chiquitito, esta de acá va a ser la superficie 2. Y bueno, puedo hacer esa equivalencia entre una parte del caño y la otra parte del caño y lo que llego como resultado, porque de los dos lados se van a tachar la densidad y en delta de tiempo, es que puedo encontrar una relación de velocidades en base a la relación entre áreas. Cuando yo aprieto la manguera, si bien la manguera, ponerle que tenga una sección circular, al apretarla yo le estoy bajando el área. No le estoy bajando en contorno, no desaparece el contorno de la manguera, pero al apretarla le estoy cambiando el área, la superficie que tiene transversal. Y por lo tanto va a salir más rápido el agua. Bueno, hablamos de fluidos en movimiento y la energía, ¿cómo juega con esto? Ahí entramos en la ecuación de Bernoulli. Bernoulli lo que va a hacer es un análisis de cómo se mueve esto y de cómo son las presiones dentro de un caño. Entonces, partimos de estas dos suposiciones. El fluido incomprensible y no viscoso y el flujo estacionario y rotacional. Esto, un recuadrito así, porque son las condiciones, de la misma manera que cuando hablábamos de leyes de Newton, siempre decíamos un referencial inercial, un marco de referencia, un sistema de coordenadas. Bueno, acá las condiciones previas que tenemos que tener es que el fluido y el flujo son ideales y tienen estas condiciones, comprensible, no viscoso, estacionario y rotacional. Entonces, lo que vamos a pensar es que podemos pensar en una energía potencial como el trabajo de la fuerza peso. Esto no es nada nuevo. La única novedad es que acá, en vez de usar las masas, le vamos a meter la densidad y el volumen. Entonces, la novedad es que, bueno, como acá estamos trabajando con fluidos, por ahí la masa, como va a estar en movimiento, es medio difícil de medir, pero si sabemos la densidad y sabemos el volumen, lo reemplazamos en la ecuación. Y por el lado de la energía cinética, hacemos exactamente el mismo truco. Reemplazamos la masa por el ρ por ΔB. Entonces nos van a quedar cosas en términos de una densidad que ya se supone que conocemos, y es más fácil para analizar. Bueno, acá, en la parte de la energía potencial, vamos a decir que no hay energía potencial elástica, porque yo no puedo comprimir, no puedo cambiar ese volumen. Si acá hubiera una diferencia de volumen, perdón, una diferencia de densidades, ya no podría estar planteando Bernoulli. Y del lado de la energía cinética, no vamos a tener energía de rotación, porque hemos dicho que no hay torbellinos, o sea que no hay vueltitas en el flujo, es un flujo laminar. Así que tenemos solamente dos energías, una energía potencial y una energía cinética. Bueno, ahora, ¿cómo juegan estas dos energías? Tenemos que pensar, ¿se acuerdan que el trabajo de las fuerzas no conservativas era igual al Δ de energía mecánica total? Bueno, planteamos el trabajo de las fuerzas no conservativas, y en este caso yo sé que hay una fuerza que está ejerciendo una presión sobre un área que me va a estar desplazando el fluido por un caño. Entonces uso esa definición, acá está puesto ya el resultado, tendríamos que decir la fuerza, que el desplazamiento es para el mismo lado, que el coseno vale 1, bueno, todo eso lo damos por sabido, y decimos que el trabajo de las fuerzas no conservativas va a ser la diferencia de dos trabajos, del trabajo de la fuerza de este lado, y del trabajo de la fuerza de este lado, que no es otra cosa que la presión. Lo convertimos entonces en una presión. ¿Cómo convertimos? ¿De fuerza a presión? ¿Se acuerdan de la definición de presión? La presión en función de la fuerza. ¿Se acuerdan? ¿Sí o no? No, profe. No, bueno. La presión es una fuerza que está siendo ejercida sobre un área. Si yo tengo la misma fuerza y aumento el área, la presión es más chiquita. De la misma manera, si yo tengo la misma área y aumento la fuerza, la presión es más grande. Entonces, con esta igualdad, lo que yo estoy diciendo es, bueno, vamos a despejar acá y yo digo que la presión es igual, perdón, la presión por el área es igual a la fuerza. Entonces, lo reemplazo acá y digo que este trabajo no conservativo va a ser presión por área por un delta X y esto no es otra cosa que el volumen. ¿Sí? Un área y un desplazamiento. O sea, tienen un área transversal y un desplazamiento. Así que les queda un volumen. Entonces, en términos de presiones les va a quedar acompañado el trabajo con un volumen. ¿Y qué hacemos con eso? Bueno, ahora usamos el tema de trabajo de energía. Decimos que el trabajo no conservativo va a ser igual. ¿Vieron que nos afan de esto? O sea, es como, uy, ya está, listo, dejaron energía, no lo capté demasiado, pero sigamos con los temas adelante. Bueno, vuelve a aparecer. No es un recurso que uno pueda barrer abajo de la alfombra y decir, bueno, después lo veremos con más detalle. Vuelve a aparecer a través de los distintos temas y en este caso con un delta de energía potencial y una energía cinética que ustedes ya saben que están restringidas. No vamos a tener ni potencia de elástica ni cinética de rotación, pero las otras dos las vamos a tener. Entonces, bueno, escribimos todos los resultados que conseguimos antes. Por un lado, el trabajo no conservativo y por otro lado, las energías. ¿Qué ven acá que se repite todo el tiempo? El delta B. El delta B aparece en todos lados, así que lo que puedo hacer es los vuelo y lo que me queda es una maravillosa ecuación que ya no es de energía porque si yo le tacho de los delta B ya no es de energía. Pero es que sí podemos decir esta ecuación es una ecuación de densidad de energía. Lo que estoy diciendo acá es que esto va a ser en términos de una energía por unidad de volumen. Podemos pensar todavía que esto sigue siendo los trabajos, que esto sigue siendo la energía cinética y que esto sigue siendo la energía potencial. Pero todas esas energías van a estar divididas por un volumen. Digo, como para acordarse y relacionar, porque a veces es difícil acordarse de la ecuación de Bernoulli, entonces de alguna manera de relacionar con algo que ya más o menos lo tienen visto es pensar que es algo relacionado con la energía. Entonces, una de las cosas que yo puedo decir es que si entre dos puntos puedo plantear Bernoulli si hay una línea de corriente y se cumplen las cuatro condiciones de flujo y de fluido, puedo pensar entre dos puntos que esto va a ser una constante. Yo puedo plantear entre el punto dos y el punto uno o alguno de los intermedios de la misma manera que hacíamos con energía, que por ahí teníamos algo que subía, que hacía una vuelta, que planteábamos entre dos puntos. Lo mismo podemos hacer con Bernoulli. Y en este caso el trabajo de la fuerza por unidad de volumen es lo que llamamos presión. Eso de ahí sería la densidad de energía cinética y lo otro sería la densidad de energía potencial. Bien, entonces vamos a ver algún ejemplito como para ver de qué estamos hablando. Este es uno de los problemas de la práctica, se los voy a contar un poquito por arriba, no vamos a resolverlo al fondo, pero para usar un poco los ejemplos que estamos viendo. Entonces, bueno, de nuevo, tenemos las condiciones de fluido ideal y de flujo ideal y tenemos la ecuación de continuidad que fue una de las primeras que vimos que me está hablando de conservación de masa. Yo lo que sé es que si tengo una canilla, esto de acá, no sé si se imaginan la canilla, sería, la canilla es esta, acá estaría la canillita y acá estaría el lavatorio, si quieren. Este es el final de la canilla. ¿Está bien? Este es el chorro de agua. Obviamente, todo el agua que pasó por acá llega acá en algún momento. A menos que yo le ponga un vaso o algo, la masa se va a conservar. Así que esta ecuación yo la puedo usar porque lo que me está diciendo es que no hay una masa que esté yéndose para otro lado. ¿Sí? ¿Es cierto eso? ¿Me creen que toda la masa se conserva? Y yo diría que no. Es verdad, profe, por el hecho de que si vos no tenés pérdida por ningún lado, me voy a decir ¿por dónde sale? Si no, por abajo. Bueno, uno podría pensar que es una buena aproximación. La verdad es que acá va a haber alguna pérdida que se va al medio ambiente. No estamos metiendo el agua en una manguera. Entonces va a haber una pequeña pérdida de gotitas que va a quedar en el medio ambiente. Si tienen una canilla abierta, el ambiente se va a humedecer. Así que no me crean nada. Yo siempre les voy a hacer una aproximación muy gracera. Si yo en cambio le pongo una manguera a esto por afuera, una manguera de plástico, ahí sí ya no hay duda que se va a conservar la masa. Pero en principio es una buena aproximación porque la masa que se puede llegar a perder por la evaporación de una canilla es muy chiquitita, es medio despreciable. Así que podemos decir que es una buena aproximación que se conserve la masa que sale de la canilla hasta el fondo de la pileta. ¿Qué otra cosa podemos decir? Bueno, podemos pensar en términos de energía potencial y cinética, que la diferencia de energías cinéticas va a ser igual a la diferencia de energía potencial. Y esto es una ecuación que sale de cinemática, de pensar que, perdón, de resolver esto, tachamos todas las masas y bueno, este resultado nos puede servir como resultado para la cinemática. ¿Qué quiero decir un resultado para la cinemática? Que si yo conozco una de las velocidades y sé a qué altura está, puedo sacarla a otra velocidad. ¿Está bien? ¿Por qué esto es igual a esto? Porque yo acá voy a tener una, si yo planteo las ecuaciones de energía, esto es un resultado, no es una premisa, ¿sí? Si yo planteo las ecuaciones de energía, como estas dos partes están a presión ambiente, se me tachan de la ecuación de Bernoulli. Entonces, bueno, los trabajos serían como iguales y me queda que el delta de energía cinética es el delta de energía potencial negada. Bueno, entonces, con esto, con la ecuación de continuidad, si yo desarrollo la ecuación de continuidad, el área que tiene la canilla, imaginemos que es una canilla de sección circular, es pi por radio al cuadrado, de ahí yo voy a tachar los pi, y puedo encontrar que con una relación de, digamos, pensar, si yo conozco las velocidades, puedo saber el radio con que llega esto, o al revés, si es el radio del chorro, puedo saber con qué velocidades se está moviendo, o con qué tasa de velocidad. así que de ahí podría despejar por ejemplo el radio de abajo de la canilla. Vieron que hace el flujo, o sea, la canilla hace como esto, y se junta, digamos, el líquido que está fluyendo se va como juntando para más abajo. Bueno, esa diferencia de radios tiene que ver también con una diferencia de velocidades, y bueno, podemos medir una parte y sacar la otra. Otro ejemplo que es un clásico, y ahora vamos a ver una animación con esto, es el tubo de Venturi. Esto parece muy extraño, y dice, qué dispositivo tan extraño, a quién se le ocurriría esto, bueno, esto tiene aplicaciones en la industria, hay gente, hay empresas enteras que se dedican a vender tubos de Venturi, o sea, variantes de esto, con por supuesto mucha electrónica metida arriba, no solamente tubitos de vidrio, de plástico, pero que básicamente funcionan de esta manera. De nuevo, voy a plantear que este es un fluido ideal, y cuál es la diferencia ahora, que yo tengo, lo que quiero medir está dentro del caño, el fluido que yo tengo acá, voy a pensar que esto es un fluido laminar, que no tiene turbulencia, cuyas líneas no se cruzan, a ver si me sale el dibujito, bueno, más o menos, cuyas líneas no se cruzan, o sea, acá no hay esta cosita dando vuelta, o acá cuando se estrecha no hay turbulencia, que el roce con las paredes es despreciable, y que no se comprime. Todas esas condiciones yo las planteo para el tubo de Venturi, y cuál es la particularidad, que voy a estar juntando acá dentro del tubo, digamos, lo que sucede acá es hidrodinámica, pero lo que sucede acá es hidrostática. Entonces voy a estar juntando conceptos que obviamente tienen que ver porque son fluidos pero que son diferentes, que es cuando el fluido está en movimiento, uy, retrocedí, cuando está en movimiento o cuando está estático, que es el caso de adentro del que está dibujado en celeste claro. Entonces, bueno, parto de la ecuación de continuidad y lo que digo es que si el área de S2 es más chiquita que la otra, la velocidad va a ser mayor. Eso ya lo sabíamos. ¿Qué más podemos decir de esto? Bueno, vamos a suponer que el tubo está horizontal, o sea que la altura de la ecuación de Bernoulli, esta altura que está acá, es la misma. Yo voy a considerar que este tubo en promedio tiene la misma altura. ¿Y qué más voy a estar diciendo? Entonces, si la altura es la misma, las tacho de los dos lados de la ecuación y lo que me queda es una relación de presiones y velocidades. Entonces, lo que yo voy a estar diciendo es que de un lado del lado digamos de más ancho de este lado tengo la presión 1 y la velocidad 1 y del otro lado que es más estrechito tengo una presión 2 y una velocidad 2. La aproximación que estoy haciendo es que la presión en cualquiera de estos puntos es la misma, o sea que la presión distribuida en el área que está acá es uniforme y bueno, la presión 1 es diferente de la presión 2. ¿Qué más voy a estar diciendo del tubo de aventuría? Hasta ahora hablé toda la parte de dinámica. Ahora me voy a ir ahora lo mismo si la velocidad 1 es menor que la velocidad 2 la presión 1 va a ser mayor que la presión 2 esto hasta ahora sigue siendo anecdótico pero lo que voy a hacer ahora es relacionarlo con lo que está adentro del tubito que está quieto o sea lo que yo voy a estar midiendo como lo que yo voy a estar midiendo de presión acá la presión que ocurre en este punto yo puedo pensar que está muy relacionada o que está directamente relacionada con la presión que está acá y lo mismo la presión que está en este lado que es la misma que esta que la misma que esta que la misma que esta que también es una aproximación es la misma presión que yo voy a encontrar acá ¿se acuerdan cuando veíamos un tubito en U que uno de los de los verticales subía y el otro bajaba? bueno ¿qué me está indicando en este gráfico cuál de las dos presiones es mayor? más allá de que ya llegamos al resultado acá ¿sí? pero fíjense acá lo que me está diciendo yo sé que a esta altura las presiones son iguales que a esta altura son las presiones iguales y que a esta altura las presiones son iguales ¿y acá qué pasó? ¿cómo la comparo con el otro lado? ahí tenés un aumento de presión fíjate que si alguna presión es mayor tiene que ser esta porque es la que está empujando más para abajo ¿sí? ¿cómo me doy cuenta cuál es mayor? porque la que está empujando para abajo es la que sube la otra si la otra empuja más cambia los niveles para el otro lado ¿se ve eso? o sea lo podemos ver como una relación de velocidades que sale de algo teórico o lo podemos ver visualmente literalmente ver que de un lado está desbalanceado acá va a haber más presión que acá ¿cómo me puedo yo dar cuenta de esto? y porque me paro acá ¿sí? o sea uno pensaría acá tengo más líquido arriba ¿no? y tenés más presión por ese lado ¿hiciste vos la la cuenta? que dijiste que P2 es más grande es que me confundí sí, no sé por qué dije eso pero claro después cuando lo explicaste vos ahí sí me di cuenta es digamos pensar como un sub y baja ¿no? uno tiene un sub y baja y se sube el gordito con el flaquito y bueno va a ir más abajo pasa lo mismo acá tenemos acá un sub y baja que vendría a ser de un sub y baja de fluidos donde uno más gordito se pone el flaco sube ¿sí? es así de simple por lo menos de esta parte bueno ¿qué hacemos con esto? entonces podemos relacionar las dos partes la parte que está en el fluido celestito y la parte que está en el fluido amarillo antes de pasar esto vamos a seguir conversando un poquito sobre lo que pasa acá bueno ¿cómo relaciono entonces yo estas dos cosas? lo que digo es esto después lo van a ver mejor con más detalle en la práctica ¿sí? lo que voy a decir es que si yo de acá despejo P1 y P2 ¿sí? los puedo relacionar con este P1 y P2 de lo que están acá entonces yo puedo despejar y decir que P1 menos P2 va a ser igual a un medio de Rho B2 al cuadrado menos B1 al cuadrado que letra horrible que me dio y por otro lado de este puedo decir que P1 menos P2 es igual a Rho G H ¿a cuál H? la de acá arriba ¿sí? a esta vamos a llamarla H' para no confundir H' porque a la otra no hay H's ¿sí? entonces en definitiva lo que voy a estar haciendo es comparar esto con esto ¿sí? me olvido de las presiones no me interesan las presiones es lo mismo que del otro lado de la igualdad y lo que me va a quedar es que Rho G H esta H' es igual a un medio de Rho ah y esto es importante esta es una Rho 1 y esta es una Rho 2 ¿sí? acá hay una Rho 1 y acá hay una Rho 2 Rho B2 a ver si puedo hacer mejor letra menos B1 las dos cada una al cuadrado con lo cual si yo puedo medir esta altura que está acá yo puedo medir eso puedo saber qué relación hay entre las velocidades y si yo conozco una de las velocidades puedo conocer la otra ¿para qué me sirve eso? para medir caudales porque cuando yo sé con cuánta velocidad se desplaza puedo saber cuántos litros se están pasando por tiempo en una cañería y eso es sumamente importante para saber por ejemplo medir distribuciones de gas medir caños de petróleo medir si un aire acondicionado está funcionando bien o sea hay un montón de cuestiones que tienen que ver con fluidos y con que yo quiero medir el caudal de ese fluido cuánto se mueve cuánta masa se está moviendo en cuánto tiempo ¿sí? bueno vamos a ver una variante ahora de Venturi después cortamos y después seguimos con la última parte un caño por el cual está pasando un fluido esas esas masas rojitas que están pasando son diferenciales de masa lo que estoy diciendo es que como dijimos antes toda la masa que entra por un lado sale por el otro por lo tanto el caudal es el mismo en todos lados la superficie por la velocidad que es como se define el caudal es constante si yo ahora varío esto y lo hago más ancho y lo hago más finito de un lado fíjense cómo cambian las velocidades de los diferenciales de masa ahora voy a agrandar del otro lado para que sea más evidente del otro lado fíjense que está puesto acá como gráficamente que si yo aumento la superficie 3 baja la velocidad 3 lo mismo pasa acá si yo bajo la superficie 2 va a aumentar la velocidad 2 bueno esto es lo mismo que hablábamos de la manguera cuando uno la aprieta pero cuál es el chiste cuál es la gracia qué es lo que lo que Venturi aportó digamos y bueno que estas alturas que yo estoy midiendo me van a estar diciendo abajo qué presión hay y por lo tanto cómo son las alturas de diferentes según la presión que haya acá abajo fíjense que también están comparadas esta es la ecuación de continuidad la que está arriba y este es el principio de Bernoulli el principio de Bernoulli lo que me dice es que hay una presión de ese caño que la vamos a llamar presión estática y una presión dinámica una presión que tiene que ver con cómo se desplaza el fluido entonces a medida que yo cambio de las velocidades voy a estar cambiando también las presiones por una cuestión de un juego con el caudal lo único que se acá se conserva es el caudal y entre las tres ecuaciones los tres puntos lo que voy a estar conservando lo que estoy diciendo es que el conjunto de cosas de la suma de presiones estáticas más dinámicas va a ser constante ¿está bien? ¿por qué no aparece acá el término de H? ¿se acuerdan que tiene tres? había un término relacionado con el trabajo un término relacionado con la energía cinética y un término relacionado con la energía potencial ¿por qué no aparece ahí? ¿por qué el fluido no cambia de altura será? o sea siempre está o sea siempre fluye en un mismo plano digamos exactamente lo que estamos diciendo es que en promedio de altura del caño es este el promedio ¿sí? yo no tengo un caño que después el estrechamiento sube acá y después el otro hasta acá ¿sí? acá sí habría una altura acá y otra altura acá que hay un problema con esto hay un ejercicio de la práctica sino que estoy diciendo que todo este desplazamiento se hace en promedio en una misma altura por eso no está puesto el término de la altura acá así que esta es una variante de Venturi donde en vez de tener un cañito con un líquido adentro tengo caños abiertos directamente yo acá sé que hay presión atmosférica acá hay presión atmosférica acá hay presión atmosférica ¿sí? y esta diferencia de alturas me va a estar diciendo me va a estar relacionando las presiones que hay acá abajo porque yo puedo decir que la presión que está acá es la misma que hay en el fondo del tubo lo mismo acá la presión que está acá es la misma que hay en el fondo del tubo y la presión que está acá es la misma que hay en el fondo del tubo la aproximación que voy a hacer que por ahí si el caño es muy ancho no sería muy buena es que esta presión de acá es la misma que la que está acá lo que voy a estar diciendo es que esta alturita, o sea, el ancho del tubo donde circula el líquido, es muchísimo mayor que esta altura que me va a dar acá. Entonces la puedo despreciar y puedo decir que la presión en toda esta superficie 3 es la misma. Entonces lo que estoy haciendo es relacionar por el lado de abajo el fluido que está yendo para este lado, lo estoy relacionando en sus velocidades y en las presiones que genera con la altura que tienen cada uno de estos tubos. Para eso sirve el Venturi. El Venturi lo que te dice es, yo puedo mirar algo que tenga una diferencia de alturas, esas diferencias alturas las puedo medir y eso me va a estar diciendo qué velocidades hay adentro de los tubos o por lo menos una relación entre las velocidades. Bueno entonces acá tenemos, vimos recién la animación, esta si quieren está en la página web si quieren chusmearlo para seguir digamos jugando con eso está bueno que por ahí puedan ver cómo varían las cosas más allá de que yo lo toqueteé por ahí está bueno que ustedes lo hagan y bueno vamos a ver un par de una aplicación cita más y después lo que nos queda de conceptos que tienen que ver con fluidos. En el teorema de Torricelli ustedes lo van a ver, algunos lo ven en algo de secundario, otros no, y en algunos libros está puesto como aparte porque históricamente primero se descubrió el teorema de Torricelli y después como digamos la ciencia va avanzando se descubre como bueno lo que descubrió Bernoulli es como que engloba el teorema de Torricelli, lo que antes era un teorema en sí mismo ahora es un caso particular de Bernoulli. Entonces en general no lo damos como teorema aparte porque es un caso particular. Se sigue con la idea de continuidad o sea que no hay pérdida de masa, es una conservación de la masa y lo que vamos a plantear de Bernoulli es bueno que la presión más un medio de rho b cuadrado más rho por la altura por g va a ser constante y lo que planteamos son la superficie de arriba y la superficie de abajo. De nuevo usamos la ecuación de continuidad y como las dos partes están abiertas las presiones estas que aparecen como presiones estáticas son presiones atmosféricas, tanto en la parte de arriba que está abierto como en la parte de abajo la presión que tenemos la estática es atmosférica. Entonces bueno usamos ese dato lo reemplazamos en Bernoulli entre los puntos 1 y 2. Fíjense que en el 1 ya directamente no ponemos presión atmosférica las anulamos vemos la velocidad con que va desplazándose hacia abajo el líquido y la altura está y 1 desde el nivel de referencia que tengamos y del otro lado lo mismo la velocidad con que está saliendo el líquido abajo y la altura que tenemos según el nivel de referencia. Bueno con esto despejamos la diferencia de estas y 2 nos va a dar h o sea la altura de la columna de agua y con eso sacamos una relación entre las velocidades o sea acá y lo que estamos tachando que por ahí no sé si queda muy claro son los rho y vamos a agarrar esta parte de la ecuación y tachamos las densidades que aparecen de los dos lados y al tachar las densidades nos queda una relación de alturas y de velocidades un poco lo mismo que vimos recién de Bernoulli pero acá cuál es la aproximación es una aproximación un poquito grosera como si ustedes pensaran que este tanque es un tanque muy muy grande que se está bajando muy muy de a poquito entonces la aproximación que yo hago es que esa velocidad es cero no es muy cierto no porque en algún momento el tubo se vacía o sea el volumen el líquido se está perdiendo abajo pero bueno en una pequeña aproximación si las dos áreas si estas dos áreas tienen una diferencia muy grande si por ejemplo ese 2 es un agujerito chiquitito así y el tanque es un tanque de metro de diámetro bueno va a ir bajando tan lento que yo puedo pensar por un tiempo corto que esta velocidad de arriba es cero y si la velocidad de arriba es cero la velocidad con que sale el líquido abajo es una relación con la altura o sea yo puedo saber a través de la altura que tiene el tanque más o menos con qué velocidad está saliendo como primera aproximación el líquido de abajo bueno en fluidos reales la cosa cambia bastante vamos a tener un montón de cuestiones que antes las las barríamos abajo de alfombra si uno podría pensar de esta manera por ejemplo la viscosidad la viscosidad lo que me va a cambiar es que voy a tener diferentes velocidades en el centro del fluido que en un borde donde está confinado ese fluido y esa viscosidad yo la puedo medir con una diferencia de velocidades en función de una distancia x si nada estas son cosas que si ustedes siguen hidráulica o aeronáutica las van a ver exhaustivamente y van a tener materias enteras de fluidos nosotros acá les mostramos los títulos pero esto no lo vamos a usar en la práctica no hay problemas de esto porque es muy este muy avanzado para lo que física si fíjense que como en el borde los fluidos están como frenándose por el por el roce que tiene con el borde de la cañería o de la manguera lo que sea va a circular lentamente por acá y por el por el centro va a circular más rápidamente entonces podemos sacar un perfil de velocidades donde va a avanzar en forma de no sé cómo llamarlo en forma de cuña en forma de ser invertida o lo que sea según la viscosidad si esta curva que aparece acá va a ser o más plana o más curva según la viscosidad cuanto más viscosidad tenga más grande va a ser este perfil y cuanto menos viscosidad se va a formar más algo más parecido al plano que si no tuviera viscosidad que es el fluido totalmente ideal si quieren ver cómo se ve una un fluido con viscosidad pueden ver por ejemplo un experimento casero derramar agua y derramar miel si la miel tiene si bien la densidad de la miel es parecida a la del agua uno pensaría que es más densa pero no tiene muchísima resistencia a fluir con el borde entonces la gota que se arma de miel va a ser una cosa muy deformada va a tener esta esta curva muy pronunciada porque se agarra mucho a las paredes del tacho donde ustedes la quieran hacer fluir bien qué más podemos ver si nosotros tuviéramos un tubo de estos si o sea tenemos una un gran un gran tanque y un tubito con un montón de tubitos verticales esto sería la respuesta de un fluido ideal si como acá tengo la misma altura y la misma velocidad las alturas de acá van a ser todas iguales y si yo vamos a pintarlo de color si yo tuviera que hacer una altura de esto si pongan sé que acá llena de de líquido y del mismo líquido esta altura de los cuatro sería y sería la misma en esta altura sería constante porque porque la velocidad de acá es una velocidad igual a constante y constante para todas las bases de estos tubitos y porque el fluido sigue siendo el mismo y lo que está acá es lo mismo sin embargo cuando nosotros vamos a un fluido y real no ideal lo que va a aparecer es está esta ley que nos va a dar una diferencia de los cañitos se iba a ver una diferencia de altura según esto que se desplaza acá porque pasa esto porque yo como acá en realidad esta velocidad que yo consideraba ideal no es constante sino que va bajando esta velocidad de a poquito justamente por un coeficiente de roce de roce entre comillas no es la resistencia la viscosidad que tiene contra los bordes entonces esto me va a reducir las velocidades y las alturas van a ser diferentes en los tubitos nosotros siempre vamos a estar trabajando en este caso si estos casos son los que van a ver en las carreras que tengan que ver con fluidos que se van a divertir muchísimo porque los fluidos son las cosas más caprichosas de la naturaleza bueno acá hay otro otro temita también que es la tensión superficial la tensión superficial es lo que hace que cuando ustedes tengan por ejemplo un vaso de agua o algo por el estilo aparezca en estas curvitas en el líquido que es como que se pega por ejemplo esto es una canilla con un goteo ustedes se dieron cuenta cuando una canilla gotea de cuánto sale un flujo entero cuánto es el límite de eso sí cuando te da es que como se dice un caso justo a la salida de la parte de metal justo donde termina se corta el lado en la el coso la gota de agua todo lo que tiene ahí sí de la forma de estar en el dibujo lo que es la canilla hagan la prueba en sus casas y la canilla abierta el agua está saliendo así sí en qué momento cuando ustedes van cerrando la canilla este fluido ya no se hace continuo si va a aparecer la canilla van a hacer la canilla así y de repente el fluido va a ser una gota otra gota sí que lo que está pasando acá esto tiene que ver justamente con la formación de gotas con la tensión superficial lo que va a generarse es una especie de curvita de la salida del agua de la misma manera que dibujamos en el problema aquel de la canilla hay como una curvita que se forma en el cual está el chorro sí y a medida que yo voy bajando el caudal o sea que yo voy cerrando la canilla esta curvita se va aproximando una a la otra si yo voy a tener una curvita de este lado una curvita del otro el chorro se va haciendo cada vez más finito cada vez más finito cada vez más finito este sería el chorro hasta que en un momento ese chorro es tan finito que genera una gota y genera una gota y otra gota y otra gota y otra gota ya no es un chorro continuo esa ese ancho del chorro no se hace infinitamente chiquitito no llega a medir una molécula de agua hay un chorrito que genera una gota y después cae después otra gota y después cae y así entonces ese límite es el límite de esta curvita y esa curvita tiene que ver con la tensión superficial del líquido que estamos viendo puede ser agua lo que sea no no sé aceite lo que sea entonces está esta situación de chorro o esta situación de gota tiene que ver con la tensión superficial de los líquidos esto de nuevo lo vemos muy por arriba no vamos a estar analizando nada de esto pero está bueno que conozcan que no termina todo en bernoulli sino que hay muchísima complejidad involucrada dentro de los fluidos bueno acá aparece lo de la tensión superficial un poco lo que les contaba recién que se llaman meniscos así como cuando uno tiene un vaso de agua que tiene los bolsitos así bueno hay otros líquidos que generan ese borde citó al revés si por ejemplo el mercurio si ustedes tienen perdón si ustedes tienen si ustedes tienen otro recipiente que sea con otro tipo de líquidos te lo dibujo en naranja para que sea diferente hay otros líquidos que generan al revés la cuña si el líquido hasta acá y esta cuña como que está a la inversa después con con gastón seguramente no les va a contar esto de las cuñas pero si va a hablar un montón de aplicaciones en aeronáutica de los conceptos de fluidos y nosotros vemos ahí por arriba un poquito de hidrostática un poquito de hidrodinámica que ya es un montón pero toda esta parte de la forma como los como los líquidos se agarran a los bordes que no es trivial y que no es para nada despreciable esto lo van a ver ustedes y si tienen carreras que tengan que ver con fluidos bueno entonces en resumen lo que tenemos es la suposición de fluido y flujo ideales y la ecuación de continuidad que es la conservación de la masa y la ecuación de bernoulli que es la conservación de la energía esta diapos resume toda mi clase lo cual no quiere decir que ustedes sepan usarla porque lo que vamos a estar haciendo todo el tiempo es hacer aproximaciones acerca de la velocidad acerca de las alturas acerca de las presiones esas aproximaciones el día de mañana por ejemplo no sé de acá un año ustedes están cursando cualquier otra cosa y se olvidaron de bernoulli yo digamos que se acuerden o no de bernoulli por ahí no va a ser relevante para sus respectivas carreras pero lo que sí quiero que se acuerden es el nivel de aproximación que estamos haciendo son son aproximaciones que a veces son muy groseras como por ejemplo el del tacho grande que yo digo que la velocidad de cero no es verdad si o sea hay una velocidad ese ese volumen ese volumen se está vaciando esa altura está bajando y sin embargo estoy aproximando como que la velocidad es cero y como aproximación la ecuación de bernoulli es muy buena entonces haciendo aproximaciones muy groseras podemos llegar a resultados que son bastante buenos para lo que tenemos y entonces lo que quiero que se queden de esta clase más allá de los de los conceptos de fluidos es que podemos jugar mucho con las aproximaciones para que las cuentas sean fáciles y si después queremos una aproximación un poquito más ajustada a la realidad que nos den cosas más reales bueno ahí la podemos complicar y podemos complicar el modelo con fluidos no ideales y demás o en el caso de que estemos aproximando otras cosas con otras condiciones que nos hicimos los tontos y las barrimas bajo la alfombra como para seguir haciendo una análisis simple de lo que se trata esto básicamente es de a través de unas pocas suposiciones simplificar al máximo las cuentas como para no tener datos que me falten si yo voy a tener datos que por ahí yo digo bueno esta presión acá y acá es atmosférica por ahí hay una diferencia de presiones atmosféricas entre los dos puntos pero no va a ser relevante para la cuenta grosera entonces hago la cuenta grosera y después a partir de eso puedo aproximar con condiciones que por ahí después se pueden se pueden medir bueno creo que esto ha sido todo y no sé si tienen preguntas pero de mi parte esto sería todo